Él es Maxi, él es cristiano desde chiquito y se apartó. Ella es su esposa y es hermana de Cristi. Ella le llama desesperadamente a su hermana porque le agarra un ataque de sobredosis y cuando ella viene lo encuentra muerto a su esposo. Entonces ella le llama rápido pidiendo ayuda, pidiendo oración y Cristi empieza a orar y dice que cuando empieza a orarle, a orarle fueron muchos minutos que él no reaccionaba y dice que de golpe hace un suspiro y automáticamente Dios le devuelve la vida a Maxi. Y hoy vino por primera vez. Maxi, Dios te dio una oportunidad nueva. El diablo pensó que te tenía, pero Dios dijo te voy a dar una oportunidad. Hijo, ¿podrías contarme vos la historia? ¿Qué te pasó? ¿Vos estabas drogado ese día? Primero más que nada quiero dar gracias a Dios por la segunda oportunidad que me da por poder estar aquí. A mí la droga hace tiempo me venía haciendo mal. Y ese día estaba demasiado pasado y hasta donde yo me acuerdo sé que estaba peleando con mi mujer. Ella me corría de la casa, yo no me quería ir y discutíamos, discutíamos. Y yo me estaba volviendo loco hasta que ella me contó, dice, que yo me caí de espalda en el comedor. Ahí ya no te acuerdas más nada. Y ahí ya no me acuerdo más nada. No me acuerdo. Es como que se me apagó todo el foco y ya no escuchaba más nada, no sentía más nada. Ya después pasó un tiempo, unos minutos y me acuerdo que reaccioné. Me sentaron en el sofá y estuve ahí. Me ponían alcohol en la nariz para que pueda respirar bien, para que me pueda despertar. Maxi, recórdame, contame, ¿por qué viniste hoy? Y hoy vine porque quiero volver al camino de Dios y no quiero perder mi familia que tanto amo. Voy a hacer la boca de Dios por un momento. Dios dice que te ama. Dios dice, el que a mí viene, yo no lo echo fuera. Te bendigo por lo que acaba de pasar. Te bendigo porque Dios te dio esa oportunidad y estás aquí buscándolo a Él. Te bendigo, hijo, un abrazo. Te bendigo, Maxi, bienvenido. Bienvenido.